...la seguridad nacional, cuando el niño comenzó a deportar, dijo muy claramente que el Estado Unido propone la lucha de ciudadanos haitianos para que vengan a Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos, les abrió la puerta por Cicuán y por Mexicali. Entonces, nosotros ahora vemos que nos están deteniendo 20 pases diarios, no se vale. Juan Mínez está esperando en Tijuana y Mexicali para pasar. Por eso le queremos decir a Obama, que demuestre que no es como Trump, que demuestre lo que dijo que no iba a ser y lo está haciendo, que dejen pasar a todos los haitianos y africanos. Les hemos pedido, les hemos pedido, abren la frontera, les hemos pedido que abren la frontera, toda la frontera. Así que se no lo atren, vamos a volver. ¡Vamos a volver! Me voy a regresar porque me brindé un poquito.